Ay, vamos a tonar una canción para que cantemos Vamos a decirle con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que nos felicitamos Que se está cumpliendo mucho más Que la vida nos tiene que cuidar Marica, me lo has hecho Todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Ay, marica, suena en foca Ah, no, que está muy abajo Definitivamente yo soy el mejor perforador de anos y orejas que hay en este parque A ver, ¿puedo mírame? Ah, qué hombre lindo ¿Dónde está Juan Diego? Zapa perra Hola, eso es un nuevo video de Jack Estamos en un... no sé Ah, we go And I live with you Ah, we go ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Palabras lloran para todas las gonorreas Uy, socio, diga, diga Que lo desape, que lo desape, que lo desape, que lo desape Arrodillese, arrodillese Ay, ay, ay ¿Qué yo sé? Ay, 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 ay Muestre, muestre que le digo Muestre, muestre que le digo Que me des el cumpleañero Ay no, marica, me hicieron llorar Créame que usar más Millones de cosas más Ay, tan lindo Marica, gracias Marica, gracias Marica, gracias Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga Que se lo ponga Ay Ay, que se lo ponga Que se lo ponga No importa, no importa, yo la eré Igual yo te grabo Mi amor Capito Ay, muchas gracias Malparido Ay, me han dado flores Ay, me han dado flores Todo, todo, todo Yo escuché todo y percibo todo Lo que me dices y lo que no me dices Ay, malparido Perdón, 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 perdón. Capaz de darte las cosas que yo te di ¿Eso está grabando? Sí Si no, no me dices Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quíteme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Abrazo y yo ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te olvidé? Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Querida! Pandora me abandonó No, no, que feo No, me requiero que entrar Pandora te salió Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú ibas a volver Ajá y Dime cuando tú Dime cuando tú Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Yo seré enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser Quiero vivir de sus labios El agua de amor divina Tomando de beso en beso Me estoy muriendo de sed Grabando Hágale, hágale, hágale Uy No sé qué va a hacer Ah, ya, ah, ya Uy, no Quieres mucho Quieto, quieto, quieto ¡Vamos, no, no! Ay Cuidado por el güey Bien, 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 bien ¿Dónde está Huerta Grande? Hola ¿Quién me ha liado a mi favor con los Rea? No, espera Uy, qué buen puto tema Ay, ya le pique Cuántas personas que se aman El amor tiene que vencer Y el marido tiene que perder Su muestra, ahora es su mujer No puede ganar los tres Ay, despierto, lucha por amor No me aconsejense en tu posición Y el marido no mande en tu corazón No sabes que designa la confusión No estás tan tonto, lucha por amor No me aconsejense en tu posición Y el marido no mande en tu corazón No sabes que designa la confusión Ay, está bien a la parte de arriba Yo, me aconsejense en tu posición No, por favor, déjame a la boca Por favor, déjame a la boca Por favor, déjame a la boca Ay, ustedes no miran cuando nos agarramos No, soy el marido en tu posición Yo, soy el marido en tu corazón ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Que te perdones, Dios, que no lo voy a hacer! ¡No te creo! ¡No te creo! Carolina, el cuento sobre él está ensucio Tú también lo has olvidado Yo, soy de matrimonio, con todo esto me mata el dolor Es lo mejor que he visto en mi vida, Marika, lo juro Por la tentación ¡Pero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo se deja de grabar?